Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera. Por Humana, nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 30 de noviembre. Las exportaciones no petroleras del país han tenido un buen desempeño. El total de exportaciones no petroleras entre enero y septiembre superó los 16 mil millones de dólares, con un crecimiento del 5,5%. Entre los productos destacados están el banano, con ventas de 2.845 millones, el cacao con un total de 827 millones, y el café que casi llega a los 100 millones, todos con porcentajes altos de crecimiento. Clínica de lesiones deportivas llegó a 1.050 cirugías evitadas desde 2017 a diciembre de 2023. Con los más altos estándares en protocolos médicos y la tecnología global de punta, se convirtió en 2023 en la clínica de referencia de Ecuador para Latinoamérica. En 2024 seguirán en la línea de innovación médica y presentarán el robot para rehabilitación de miembro superior Robert Arm. Funcionarios de la Reserva Federal concluyeron que la inflación está disminuyendo en Estados Unidos. Seguirán vigilantes a que el ritmo de aumento de precios siga ralentizándose hacia su objetivo de 2%. Se prevé que no se volverán a subir tasas de interés si se mantiene este progreso. Y varios expertos esperan que desde mayo de 2024 se inicie el anuncio de bajas en la tasa de interés de la Fed. El sector de logística, dedicado a la mensajería y couriers, prevé afectaciones en los ejes viales por el fenómeno del niño, lo que impactaría en sus operaciones. Este es uno de los principales sectores afectados por el niño, según el Colegio de Economistas de Pichincha, que estima pérdidas en transporte de entre 73 y 109 millones de dólares en estos meses. El nuevo bolso millonario de Louis Vuitton ya está disponible. Se llama la Millionaire Speedy y es un bolso diseñado por Farrell Williams, que cuesta un millón de dólares. Es un artículo tan exclusivo que no se encuentra en la web de la marca y se hace únicamente bajo pedido para un grupo selecto de la clientela de la casa de moda. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.